Lo más trending son los Globo de Oro, y es que anoche la ciudad de Los Ángeles se vistió de gala con la alfombra de los premios rojos que resaltan lo mejor del cine y la televisión. La colombiana Sofía Vergara fue protagonista porque la actriz anunció a los galardonados a Mejor Actor de Reparto de una Serie y Mejor Serie Drama. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood destacó en la edición 77 de los Globo de Oro, las series Fleabag, Succession y Chernobyl, mientras que las producciones de Netflix fueron las grandes perdedoras de la noche. Once Upon a Time in Hollywood se impuso como Mejor Película Comedia Musical, mientras que 1917 resultó ganadora como Mejor Película Drama. En cuanto a los actores, Brad Pitt se llevó el galardonado a Mejor Actor de Reparto y Leonardo DiCaprio fue ganador en la categoría Mejor Actor en una Película Comedia Musical, los dos por Once Upon a Time in Hollywood. Como era de esperarse Joaquín Fénix, se llevó el galardonado a Mejor Actor en una Película Drama por Joker. La ganadora en la categoría de Mejor Actriz de Reparto fue Laura Dern por Marriage Story, Renée Selwerger por su lado se impulsó en la categoría de Mejor Actriz en una Película Drama por la Cinta Judy, y Aqua Fina recibió el galardonado a Mejor Actriz en una Comedia Musical por The Farewell.